¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! Tranquilidad, Quime. ¡Vámonos! ¡Y entregada! ¡Vámonos, chaval! ¡Muy bien! Pues no ha ido nada mal, ¿eh? Otra nueva entreguita que dice que llevemos... ¡Ah! También son... ¡Sí! ¡Ostras! Pero esto me parece que son más, ¿eh? Creo que son más... Vale. Está ahora... Vale, un momento, pon... ¿Por qué? A ver... Realistic. Eso es. Vale. Nos juntamos... Le damos... Y esto va... ¡Uf! Esto acelera... Sobradísimo, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que esto no va a ser demasiado fácil, porque... Se nos han dado este todoterreno... Con tanta potencia... Con reductoras y todo eso... Yo intuyo que... Que vamos a tener algún problema, ¿eh? De momento, bien. De momento, bien. La carga está un poco... Que da saltito. No puede ser bueno, evidentemente, eso. ¡Uy! ¡Vaya! Me he jodido las ruedas. Me la he jodido. ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Vaya empujón le acabo de meter a la carga! No pasa nada, venga. No pasa nada. De hecho, vamos a poner las marchas cortitas para ir más a tope. ¡Ay, ay, 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 ay! Por ahí más a tope. Segundo checkpoint. Vamos bien. Cuidado ahora. Es que empiezan los saltos y... Se puede descontrolar todo. Las luces no son mucho, así que... Así que paso de ponerla. ¡Fanguito! Hostia, que me cargo el motor, chaval. Le acabo de meter ahí un... Una quemadita. Va bastante buena. Bueno, 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 bueno. Cuidado con los saltos. No podemos ir tampoco mucho más rápido de cómo estoy yendo, ¿eh? Porque... Si estáis viendo la carga... Estáis viendo que está botando... ¡Uy! Cuidado. Cuidado. Cuidado, que me quedaba ahí, ¿eh? Que me quedaba ahí por frenar. Vamos de nuevo ahí a un ritmo bastante bueno. ¿Y aquí por dónde? No tengo ni idea, ¿eh? Supongo que por la izquierda, no sé. Voy a mirar a ver dónde está... Sí, claro, porque por ahí no hay camino, es verdad, es un momento. ¡Qué bien! ¿Y ahora arrancaré esto o qué? Vamos, Kime. Ahí. ¡Vaya curvita, ¿no? ¡Vaya curvita! ¡Uy, uy! Que se me va, se me va. Cuidado. Está botando la carga también mucho. Supongo que a más de 30 no es aconsejable ir, vaya. Porque a esta velocidad, vaya moviéndose bastante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apretando! ¡Aprieta ahí, aprieta! ¡No dejes que... ¡No dejes que te pueda la gravedad! Ahí está ya el último checkpoint, ¿eh? Ahí ya está el último. ¡Uy, uy! ¿Habéis visto que casi vuelca? Yo sí. Yo sí. ¡Madre mía! ¡Qué susto me acabo de meter! ¡Qué sustito! Pero al final... ¡Llegamos! ¡Mira eso! Está apoyado y todo el... El remolque. ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. Aquí puede haber problemas, ¿eh? Dice que lleve el... El hopper y los cuatro barriles de gasolina... A su nuevo dueño. Tenemos que llevar ese remolque con ese hopper. Y... Tenemos el problemita de... De que ya vamos cargados de por sí. ¿Por qué no me metes en marcha atrás? Otra vez se ha puesto en marcha al arcade. Sí. Vale. Vamos a cogerlo. Cogido. ¡Eso es! Y madre mía, madre mía, chaval. Mira esa suspensión... ¡Oh! Madre mía, tío. Pobrecito. 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 Está hundido, ¿eh? Está hundido. Vamos a ver en qué resulta todo esto, ¿eh? Porque esto supongo que frenará... Lo justo. Lo vamos dejando caer. Sí, frenará un poquito lo justo, la verdad. Pobrecito. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Mira, qué guay. La verdad, está súper guapo, ¿eh? Acabamos de encender las luces. ¿Por qué sí? Sí. No, 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 no... No se puede caer. No se puede. No se puede. Bien. La chuchamos, la chuchamos. Es el momento de la chuche. Venga. Y aquí tenemos el último checkpoint. Y sencillo, eh. Ahora toma viento. Ya, éxito. Pues este es el último escenario de estas cargas especiales. Y dice que lleve estos 1.400 kilos de tablones en la camioneta, ¿no? Y ya está. Vámonos. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Maldito ratón, tío. Maldito ratón, ponte fuera. Ahí. Maldito ratón, ponte fuera. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Ahora no. Quiero que quiera. No sé. No se puede. No se puede. ¿Estoy yendo bien? ¿Estoy yendo bien? Me parece a mi que estoy yendo mal. Se me ha ido un poco la pinza. Y me he metido por donde no es. Pero bueno, si es así, ahora nos metemos una buena hostia. Y ya estaría. Si, yo creo que por aquí no es. ¡Bum! Ah, toma viento. ¿Dónde está la carga ahora? A ver. Madre mía esos tablones, que son un bloque. Son un bloque. Venga. Vamos ahora a echar cuenta, porque no me estaba fijando, la verdad. De por donde nada. Madre mía. A ver. No hay mucho donde... Es por aquí o es por aquí. ¿Dónde está el otro checkpoint? ¿Será tirando a la izquierda? O sea, coge el primer checkpoint y tiro a la izquierda, no sé. O aquí a lo mejor... Voy a mirar a ver si... Yo es que me he ido muy de loco, pero a lo mejor... Sí que hay un checkpoint aquí. Vamos a ver. Madre mía, la inercia que me provoca los tablones. La inercia que me provoca los tablones. No veo ningún checkpoint, o sea... Pero... No veo nada. No veo nada. No se, pero no se... No sé por donde. Vamos a ir a darnos otro buen golpecito. Bien. Soy fallado. No me diqué. A ver Porque la otra opción es tirada por aquí, por la izquierda, ¿vale? Aunque esto nos está indicando claramente que tiremos a la derecha Pero podemos mirar A ver, ¿qué ocurre? La cosa es que como es un escenario, no puedo... No puedo coger y liberar la cámara para buscar a ver dónde está el siguiente checkpoint, creo, ¿eh? Un momento, porque a lo mejor sí, no lo sé Ahora sí Ahora sí puedo ¿Y dónde está el otro checkpoint, amigo? O sea, los checkpoints se ven a kilómetros de distancia, ¿eh? O sea que... No sé No sé dónde tiene todo el checkpoint, pero... Pero la verdad es que... Es rayante, ¿eh? Por aquí no hay nada Nada El falo, nada por aquí Si siguiéramos por aquí, yo qué sé Pero es que no No hay ningún checkpoint Que nos indique nada, ¿eh? Qué rayante, ¿no? Es súper rayante En teoría es la subida al volcán Que intuyo que sería por aquí Pero no sé No tengo ni idea Y es que por aquí no hay otro camino No hay... Bueno, ahí está este camino Pero no creo que sea por aquí Que de todas formas Se vería desde esta distancia En la mini imagen aparece Este puente De... En la mini imagen del escenario Pero... Sí que sí O sea, que no hay nada Qué mal, ¿no? Voy a recargar el escenario A ver No sé Vamos a ver Espero que funcione, tío Me dice por aquí Y... El siguiente checkpoint Pues me... Yo sigo por... Por donde... Por el único lado posible Es que no hay tampoco Otro sitio De momento no veo ningún checkpoint Por aquí Por el horizonte Así que... No pinta bien No pinta bien, ¿eh? Pues creo que está un poco bugueadete No sé Porque no veo ningún... Ninguna señal, tío Oh, qué mierda Pues está parecido a estar bastante guapa, ¿eh? Parecía estar bastante guay Debería de haber una aquí Que te indicara Hacia dónde ir Y no la hay Así que nada Bueno, vamos a intentar llegar al volcán nosotros A ver si... Creo que por aquí se puede Que es por donde el puente y eso Así que... Tiraremos por aquí Va bastante La carga no se mueve apenas, ¿eh? O sea, este coche tiene una suspensión curiosa ¿Me meto por ahí o por aquí? La voy a meter por aquí Me la juego Me la juego, Kimme No sé si es por aquí o no, la verdad Me da mi... Que no Que voy a terminar en el aeropuerto Pero bueno Si terminamos en el aeropuerto Lo dejamos y ya está La ruta parece interesante Esa sí Joder, tío Esto está... Que no se ve por dónde que hay casi, ¿eh? Ahí Dame carretera O caminito Pero dame algo, ¿sabes? Joder Flipa Coño Le estoy aboñando el coche y todo, tío Le estoy aboñando Vamos Si fracaso también lo dejaremos, ¿eh? Porque tampoco sé si se va por aquí Desde lo que interesante es Esta ruta Está guapa Dios, tío El aeropuerto está ahí a la izquierda Y estamos subiendo Así que... Vamos por la dirección... Uy, 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 uy Vamos por la dirección adecuada, ¿eh? Dios Que tenso Que tenso Que tenso Tensísimo Es que no... No... No sabes Que... Que te puede venir en la siguiente curva, ¿eh? No lo sabes Vámonos por abajo Oh, terminé en el aeropuerto, pues Sí Al final terminé en el aeropuerto Yo creía que íbamos a ir al puente Pero... Al final... Terminamos aquí ¿Verdad? Sí Sí Terminamos en el aeropuerto Que este es el caminito Que sale a... Bueno Vamos a continuarlo Bueno, ¿por qué no? Vamos a continuarlo Pues no sé si... Es que no me he fijado bien Donde estaba el puente Así que vamos a... A ir un poquito más rapidito Si nos chocamos Pues se siente Madre mía Ese desliz Ese desliz, ¿eh? Vamos a ir con los deslizos Aquí Cuidado con... Con las paredes Que tienen pinta de ser un poquito traicioneras Un poquito Hombre, el puente Mira eso, chaval Al final sí que tenemos aquí el puente, ¿eh? Al final sí que tenemos aquí el puente Qué guapo Las vistas están guapas, ¿eh? Ya ves Muy guay Vale, pues... Continuaremos Ok, yo no sé si llegaré, ¿eh? Al final este vídeo va a quedar Un súper largo Pero bueno Tampoco importa Dos caminos Dos caminos Que... Es que no sé por dónde ir Voy a tirar por aquí Porque parece que va en plan súper para arriba Si vemos que no da... No da el volcán Pues que le den, tío Os lo he dicho Si nos chocamos Ay, Dios, no Esto va a parar más otra vez Ah, toma por el volcán Venga Me parece a mí que eso no iba a ningún lado, ¿eh? Me parece a mí que eso no iba a ningún lado Bueno, misión fracasada Pero yo creo que eso no iba a subir al volcán Era por el otro lado O por otro lado No sé En fin Vamos a dejarlo por aquí, señores Ya sabéis que el like favorito ayuda un montón En arroba Kimesho Twitter Y Twitch Kimesho y Grigate Siguidme en esos dos sitios también Para estar al tanto de todo Y... Un poquito más, ¿no? Que nos vemos ¡Suscríbete al canal!